Buenas tardes, mi nombre es Janina Pagli, estamos en Expo Agro 2016 con la propuesta del FUTIC. El FUTIC es un sistema online de gestión de la empresa frutícola que nos permite obtener información en tiempo real mediante la carga de información climática, fenológica y de plagas. El cruce de todo esto dispara alertas y recomendaciones tendientes a la mejora del manejo de la empresa frutícola. Esto comenzó en Concordia para cítricos y actualmente se está trabajando en San Pedro con cítrico y durazneros. Hay una página donde se puede consultar toda la información oficial que es frutic.inta.gov.ar y además un grupo de WhatsApp donde se recibe periódicamente información sobre estas alertas y recomendaciones.